Hola. ¿Qué tal? Bienvenidos al canal, es actualidad. La noticia de hoy es que, Google ha lanzado una función que permite a los usuarios decidir sobre el futuro de sus datos de correo electrónico, Google Plus y de otras cuentas si éstas permanecen inactivas durante un tiempo, por ejemplo, en caso de muerte. Ya disponible en la página de preferencia de la cuenta de Google, la función se denomina Administrador de Cuentas Inactivas Inactive Account Manager, y permite solicitar a la compañía que se borren los datos si permanecen sin movimiento las cuentas, ha informado la compañía en su blog de política pública. Incluso se puede precisar el tiempo concreto de inactividad para que se eliminen los datos, y también es posible dar poderes a un abogado para revisar el correo electrónico o aceptar el acceso de familiares a servicios como el de Picasa para ver fotos. En cualquier caso, Google avisará a los titulares de las cuentas con un mensaje de texto o un correo electrónico a la dirección que se especifique antes de tomar cualquier decisión. Un saludo. Nos vemos aquí en el canal, es actualidad. Con más noticias. Con más noticias. Con más noticias. Con más noticias.